Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¿Hexatlón al estar? ¿Liliana es una novia tóxica? Así respondieron los azules. El romance entre Liliana y Andrés Marcha viento en popa en el Hexatlón al estar. Sin embargo, los azules creerían que Hernández es una novia tóxica. No todo es competencia y rivalidad en el Hexatlón al estar, ya que el amor también se ha hecho presente en la competencia más colosal de la historia gracias al noviazgo entre Andrés Fierro y Liliana Hernández. Mujeres en duelo por la medalla femenil de Hexatlón al estar. La relación entre los flamantes campeones de la última temporada del Hexatlón México marcha viento en popa a pesar de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar, pues la presión y exigencia de reality deportivo no han sido impedimento para que se demuestren su amor. ¿Cuál es el mayor reto que Liliana y Andrés han tenido que enfrentar? Aunque han logrado conformar una gran relación, En la relación, Andrés Fierro y Liliana Hernández tienen un gran reto y nos referimos a tener que convivir las 24 horas dentro de un ambiente de competencia y rivalidad. Nació todo este enamoramiento, este cariño con Andrés, gracias a su presencia que tuvo conmigo durante la sexta temporada en momentos de muchísima crisis existencial. Esta relación que estamos construyendo que, si bien no es fácil convivir 24 horas durante los 7 días de la semana, desde hace 150 y tantos días, pero eso nos hace crecer como personas y pareja, declaró Hernández. Los azules creen que Liliana es una novia tóxica. Durante una charla entre Liliana y Andrés, Fierro le dijo a su amada que estaba con Kino y David, pero les dijo que iría un rato con ella para que no se agitara, a lo que, la bestia, le respondió, no, ya va a comer, no se agitó, pero al parecer sus palabras no cayeron muy bien a la campeona de la sexta temporada. Liliana le dijo a Andrés que, tienes una creencia falsa, pero es que como lo dices tanto ellos se lo creen, o sea, y me ven a mí como tóxica y no es cierto, a lo que Fierro le reviró, uy, estás enojada. ¿Cuándo y dónde ver el hexatlón al estar? No te lo pierdas de lunes a viernes a las 8 y 30 y los domingos de eliminación en punto de las 20 horas, a través de nuestra señal de Azteca 1 y descubre si los azules seguirán creyendo que Liliana es una novia tóxica. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.